este es el Strachet, viene con su recipiente, aquí debajo lleva una gomita que se quita para meter en el lavavajillas, la goma no puede entrar en el lavavajillas y este recipiente sí, aunque es preferible lavarlo a mano porque en la vajilla siempre se rayan mucho las cosas y por eso yo siempre lo lavo a mano para que no se raye, pero bueno, lo puedes meter quitando la gomita, esta gomita es antidecetante para que cuando te apoyes en la mesa no se resbale, luego vienen unas palas encajan también el pitorrito este de adentro, ese pitorrito de ahí encajan las palas, luego vienen las cuchillas, las cuchillas vienen protegidas con este plástico porque cortan muchísimo, hay que tener cuidado, vienen aquí y se da así la pestañita, se sacan con cuidado, luego a la hora de lavarlas también con su cuidado, yo las suelo lavar por aquí atrás porque aquí delante es donde está el corte, lo mismo, encajan ahí ya tenemos ahí esas dos partes, luego tiene un embudito que encaja en la tapa, la tapa tiene aquí esto, lo quitas y aquí tienes para meter el embudo, el embudo tiene dos posiciones, una abierta y otra cerrada, lo puedes ver aquí, en una parte no estaría el agujerito este y en la otra así, según como lo jites, pues si quieres echar aquí el aceite y a medida que vas con las palas emulsionando, pues irá abriendo y va cayendo el aceite, o el aceite o la receta que vayas a hacer, luego es cierra, encaja así, luego la tapa tiene tres partes, aquí la parte blanca hay que separarla de la roja, girando un poquito tiene estas ranuritas, a ver si se ve en el vídeo, estas ranuritas encajan en esas pestañitas que hay aquí entonces es bajarlas ahí abajo y girar, entonces se cierra luego a la hora de lavarlo a la hora de lavarlo, estas dos piezas, una de ellas no se puede lavar, ahora te voy a explicar hay aquí esta ranurita, metemos, yo cojo una cucharilla pequeña, la meto en esta ranurita, haces un poquito de palanca entonces sale la parte, esta parte de la cuerda no se puede lavar, porque al estar la cuerda aquí metida, si se queda mojada, se estropea si por lo que sea alguna vez la lavas y no te acuerdas de quitar la pieza esta, o la sacas entera la sacas así entera, le pones aquí una pinza y así que se quede todo esto estirado hasta que se seque pero si te acuerdas lo ideal es dejar esto sin lavar, que es la parte del circuito esto si lo puedes lavar, todas las demás piezas se pueden lavar y esta parte no se puede lavar esta parte luego para montarla tienes que volver a buscar la ranurita esta ranurita que hay aquí, a ver, vamos buscando, vamos buscando, a ver dónde está aquí, que lo estaba montando al revés, aquí esta ranurita encaja con esta veis, la pone es así, encaja, fetas y ya está montada luego ya la montas aquí y ya está montada si quieres lo que puedes hacer, si esto no se ha manchado mucho, pues le pasas por aquí una esponja y así no lo tienes que meter entero en agua, para que no sea tan complicado de soltarlo pero vaya, una vez que te acostumbres es fácil de desmontar y luego ya a la hora de usar, pues nada, poner las cuchillas esta formita de aquí encaja con esta formita de aquí y esas ranuritas de ahí encajan con estas ranuritas de aquí entonces ya le buscas, ves, aquí está la ranurita, igual que vemos en la tapa la que la hemos buscado, pues lo mismo, metes, se ve en el vídeo, metes aquí la pieza y luego tienes que girar hasta aquí y entonces ya está cerrado una vez que está cerrado, lo empiezas a usar para usarlo yo recomiendo que siempre que tires en recto de la cuerda tirar en recto de la cuerda, porque si tirarías hacia arriba la cuerda se pelaría por aquí y si tirarías hacia abajo, la cuerda se pelaría por aquí pues lo mejor es tirar siempre recto y ya no tiene ninguna más, yo creo que con ese vídeo ya más o menos ya está todo explicado, si tienes algún otro problema alguna complicación, me preguntáis pero vaya, ya veis que sencillo, se acostumbrase a usarlo luego yo lo suelo recoger así todo metido dentro o lo puedes recoger si te apañas mejor lo que menos uses en otro sitio pero vaya, yo lo suelo dejar así y ya está, ahí tienes ahí todas las piezas cualquier duda me preguntáis adiós no